Chiquitita, dime por qué Tu dolor hoy te encadena En tus ojos hay una sombra de gran pena No quisiera verte así Aunque quieras disimularlo Si es que tan triste estás ¿Para qué quieres callarlo? Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Tu alegría chiquitita Chiquitita, dímelo tú En mi hombro aquí llorando Y cuenta conmigo ya Para así seguir amando Tan segura te conocí Y ahora tú a la quebrada Déjamela cuidar Yo la quiero ver curada Chiquitita, sabes muy bien Que las penas vienen y van y desaparecen Que las penas vienen y van y desaparecen Otra vez vas a bailar y serás feliz Como flores que florecen Chiquitita, chiquitita Chiquitita, no hay que llorar Las estrellas brillan por ti Allá en lo alto Quiero verte sonreír Para compartir tu alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Mi alegría chiquitita Otra vez quiero compartir Mi alegría chiquitita Cuidado ejercicio Chiquitita Chiquitita